Bueno, en esta alianza que tenemos con la Secretaría de Educación del Municipio de trabajar muy de la mano la educación de nuestro departamento, nos sentimos orgullosos de ver cómo en una situación educativa de Ibagué enseñan a los niños la empatía, la aceptación del dolor y de la pérdida que han tenido muchos niños de familiares en este conflicto armado que ha envuelto en tantos años a nuestro país. Cómo a través de las instituciones educativas, a través de los docentes, de este trabajo en aula, podemos enseñarles a los niños el respeto y el perdón y poder abrazar a sus amigos en el entendimiento y en el amor hacia buscar caminos de paz a través de la educación en nuestras instituciones. Colombia, potencia de la vida.